Hola buenas, soy Johnny Vertical y hoy vengo a hablaros de esta maravilla de objetivo de Canon, el RF-100500 4.5 a 7.1 IS-USM. La verdad que al principio tuve dudas porque no sabía si invertir esta gran cantidad de dinero en el sistema full frame o en el sistema de micro 4 tercios, que también soy usuario, pero al final me decanté por full frame y estoy muy contento. ¿Por qué elegí este objetivo? Pues simplemente porque solo pesa 1,3 kg, está estabilizado, la nitidez que tiene es brutal y tiene 100 mm más que su antecesor, el Canon EF-100400. Y nada, sin más preámbulos os dejo unas fotos y unos vídeos. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.